Vamos a la VEA, nos recogió un autobús que parece autobús escolar, ahí están Lucy y Ale, no la veo. Ya estamos en la VEA y estoy súper, súper, súper emocionada, aquí tengo mi gafet, que lo amo, dice Clarice Books, y pues sí, voy a estar intentando bloguear, aunque ya saben que no soy muy buena con eso, pero deseenme suerte. Ahí están las otras chicas, Zuna, Lucy y Ale, yey. Para los que no saben qué es, la Book Expo América es una especie de feria de libro y es una de las más importantes a nivel mundial. Ahí se reúnen las editoriales más grandes de Estados Unidos a mostrar sus novedades, a socializar con personas influyentes en el mundo de la literatura y también reparten ARCs, que son copias de sus libros que aún no salen al mercado. Estamos en la fila para conseguir un ARC autografiado por cierto autor que no conozco, pero Lucy y Zuna dicen que es muy bueno, así que confiaré en ellas. Y pues sí, ¿qué más he hecho? Oh, me hice un tatuaje temporal. Aquí lo pueden ver, sí, se se alcanza a ver. Muy bien, dice... Alice no me gustó esta idea de todo. ¿Y qué más he hecho? Oh, le enseñan nuestro tatuaje. Zuna, ¿qué dice el tuyo, Zuna? No sé, todo es un delicio. Este es el autor que vamos a ver, Jonathan Seifrand-Poward. Este evento suele ser en Nueva York, pero este año se llevó a cabo en Chicago el 11, 12 y 13 de mayo. Yo tuve la fortuna de asistir con cuatro muy buenas amigas de la comunidad de Booktube. Ellas son Lucía Lorena del canal Lucía Lorena, Zuna del canal La Lectora Deliberada y Alexandra del canal Que Leo Ahora. A la VEA también suelen asistir muchísimos autores bastante conocidos. Y se les asignan horarios para firmas de libros, de adelantos o de mercancía. Este es el VEA día 2 y estoy en la fila esperando a Ransom Briggs. Va a ser muy emocionante. Les estaré comunicando. ¿Quién es su librito? Estamos a punto de que Guilper mande el primer libro nuevo. ¡Yay! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estoy muy emocionada de estar aquí! ¡Sí! ¡Oh, me encanta! ¡Estoy muy emocionada de estar aquí! ¡No sabía que estés viniendo! ¡Sí! ¡Eso es muy genial! Así que es como, se riegas a personas de diferentes países, en el VEA, todo el tiempo. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Lucía! ¿Puedes contar en mi Snapchat qué estamos haciendo? Esperando para Lauren Oliver. Ok. Esperando para Lauren Oliver para ir a buscar el ticket de Tahara. Tendrás que repetir la lista más rápido. Ok. Ticket para Tahara. Ticket para Marisa. Haciendo fila para Lauren Oliver y muriendo. ¡Ya! ¡Ya! Creo que no vamos a lograr hacer todo lo que queríamos hacer porque todo es a la 1 de la tarde. Tahara, Marisa Meyer y Lauren Oliver. Vamos a tener que priorizar y les decía, ustedes saben que yo elijo a Tahara. Trataré de correr a Marisa Meyer, pero lo veo difícil. Es mucha fila. ¡Estamos de punto de entrar a la firma de Lauren Oliver! Ya casi faltan como 5 personas. ¡Estamos en la fila de Lauren Oliver! ¡Estamos en la fila de Lauren Oliver! ¡Estamos en la fila de Lauren Oliver! ¡Al fin Zuna! ¡Al fin! ¡Es súper linda! Ale ya lo consiguió. Ale consiguió todo. Sí, Ale consiguió todo. Aquí tiene una bolsa llena de libros. Aquí tiene una bolsa llena de libros. ¿Verdad? Y tiene una increíble vista. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Suscribete! ¡Ese día no alcanzamos la firma de Marisa Meyer, pero sí pudimos pedirle una foto! ¡Hola! Te recuerdo porque eres tan hermosa ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! Estamos en el último día de VEA haciendo fila para Alexandra Bracken y después vamos a ir allá con el libro de Maggie Steve Patters ¡Va a estar muy genial! ¡Hola! ¡Nice de conocerte! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es la pequeña cámara! ¡Sí! ¡Es una GoPro! ¡Eso es genial! ¡Gracias! ¡Has leído estos libros! ¡Sí! ¡Lo amo mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Y también conseguimos pasen de de Alexandra Bracken! ¡Yay! ¡Oh, ¿verdad? ¡Lo conseguí! ¡Ahhh! Estas son las filas para las sesiones de autógrafos Estamos en la de Morrison Bayer ¿Te acuerdas de los años? ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡CLA U! ¡Suscríbete al canal! ¡Presuman sus copias, niñas! ¡Está hermoso! ¿Dónde está la firma? ¡Equí está! ¿Pueden enseñar el mío? ¡Ah! ¿Acá atrás tú? ¡Sí! ¡Equí está! El nuevo libro de Verónica Roth Y miren quién está ahí Es Verónica Roth ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está la firma? ¿Dónde está la firma? ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Es Verónica Roth! ¡Está firmando el sampler de su nuevo libro! ¡Miren! 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 Te nos hicieron en Monterey ¡Oh! ¡Ole un amigo personal! ¡ akhir! ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Muy pretty! ¡Y tienes increíble eye makeup! ¡Y si lo haces! ¡Si yo probé eso, sería un malo de mierda en el día! ¿Quieres hacer una foto? ¡Sí! ¡Só para que salgas en mi video! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Yay! ¡Hola! ¡Muy desde Argentina! Soy de Argentina y soy el fan más grande de Claudia en Argentina, aunque lo digan los demás que no. ¡Yay! ¡Estoy feliz! Y voy a tener canal de YouTube, solo para que la semana. ¡Ok! ¡Me lo pasas! ¡Te lo paso! ¡Miren! Mi pequeña Polaroid con Cristinica. ¡Tomada por yo! Tomada por Lucía. Estábamos en la misma fila para Sabatahir, y me las encontré otra vez. ¡Yay! ¡Madre las las he encontrado en todos los días! ¡Sí! ¡Nos las hemos encontrado bastante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien conocerte! ¡Muy bien conocerte también! Es la CLAU. ¡Sí! ¡Clau! ¡Muy bien! 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 ¿Cómo te fue Lu? ¿Te estoy grabando? ¡Fue emocionante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Ya no estaban, soy muy distraída Ale y yo vamos arrastrando esto ¿Quién también? Yo también, estoy aquí atrás Te grabas una ¿No también? ¡Miren! Obviamente tuve que tener una maleta para guardar todo lo que agarré Hoy, solo el día de hoy, domingo ¡Y miren! ¡Póster de Cazadores de Sopra! Estos son los libros que me traje de BEA Y obviamente pronto se viene un book haul Así que espérenlo